Amigos de La Tijera Lucha Libre 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 te diré que es mi profesión él me conoció así como millonera, luchadora profesional él me conoció antes como amiga, él sabe como soy que a mí me encanta hablar, platicar y saludar y abrazar a todo mundo entonces él así como tal cual me conoció, así soy hasta la fecha y siempre he tenido el apoyo de él. ¿Qué es lo más complicado de llevar una vida en pareja cuando también se lleva una vida de lucha libre? Pues mira, entre nosotros siempre ha habido el respeto, la verdad es que entre nosotros no hay o sea, hay un límite ni golpes ni groserías hasta ese límite hemos llegado que no debe de pasar y lo principal yo creo que para que podamos llegar hasta este momento yo creo que siempre hay fue la confianza los celos arruinan cualquier matrimonio, no nada más el de los luchadores y bueno, de mi parte ni de la parte de él creo que hay ese problema. Exactamente, mira como ella dice pues nunca hasta la fecha no hemos tenido ningún problema por eso hemos durado ya 14 años y pues y aparte pues tanto ella como yo pues cada quien maneja su carrera cada quien maneja su carrera porque hasta en eso hasta en eso no nos metemos ni tanto ella en mi carrera ni yo en su carrera como la que dice no ella es que tú vas a retirar a Jané no ella va a decir hasta que donde ella quiera seguir luchando no hay ningún problema ¿saben ustedes dos de lo difícil que es la lucha libre como profesión lo difícil que es vivir de la lucha libre y vivir para la lucha libre y hoy tenemos un pequeño ¿cómo lo van a tomar el día que les diga que se quiere dedicar a este deporte si es que le gustaría? Mira por mí no hay ningún problema pero como yo le digo y tú me lo acabas de decir ya esto ya es muy difícil la lucha libre primero como yo le digo primero que me acabe una carrera y después si quiere seguir los pasos de su mamá y de su padre y de su abuelo pero le voy a enseñar lo que es lucha libre la verdadera lucha libre no voy a ser como varios maestros eso de que porque mi hijo ya quiere debutar y eso no lo voy a subir al vapor que aprenda lo que es la verdadera lucha libre que aprenda bases lo principal para ser luchador no nada más es parecerlo sino saber y bueno siempre le hemos dicho que debe de superar al maestro o al alumno entonces bueno pues en este caso tiene que superar a los padres o sea si él logra hacer una carrera como luchador tiene que ser como el número uno o el mejor y bueno pues más bien él decidirá si quiere ser luchador aquí está para que ¿por qué no tomar esa decisión? porque en primera pagan poco segunda te duele todo al día siguiente y tercera es buscar un equipo ¿y cuál de los dos se queja entonces más de los golpes? ¿cuál de los dos se queja más de los golpes al siguiente día después de luchar? ni uno pero él sí ha entrenado él ha entrenado un par de veces pero no bueno hasta ahorita creemos que no como que no va para allá para luchador no creo como que no es su profesión me imagino como mamá ¿no te gustaría también ver a tu hijo alrededor siendo golpeado ¿no? claro o sea si a él le gusta pues hay que apoyarlo si a él le gustaría ser luchador le apoyamos pero sobre todo enseñándole a luchar a ser un buen luchador no luchadores como los de la nueva era ¿no? que ahorita ya nada más saben dar una plancha para afuera del ring y ahí se creen luchadores ¿no? no la lucha libre es a ras de lona tener fortalecimiento en el cuerpo durante años o sea no nada más de un mes y ya subir a un ring porque pues por eso se lastiman porque no tienen fortaleza en el cuerpo para empezar segunda porque no saben y tercera porque luego hacen sus ridículos arriba y se andan cayendo solos se andan matando solos entonces pues lo principal es enseñarles eso ¿no? que tenga las bases principales como luchador en esta cuestión de pareja me imagino una admiración mutua vemos allá atrás parte de los productos que están ofreciendo en esta expo y vemos a una misionet en su etapa de las brujas vemos a un punker bizarro todavía con máscara repito me imagino una admiración mutua exactamente como te digo mira no sé tanto como ella como yo pues nos apoyamos en la carrera de la lucha libre ¿no? y todavía no sé tenemos un poquito que dar en este deporte y bueno pues el día de hoy nos dio el honor de invitarnos por primera vez a una expo bueno yo por mi parte ¿no? por primera vez vengo a una expo les dije que sí yo nomás venía por las fotos la verdad no venía a vender productos porque la verdad no sabía es la primera vez que me voy a dedicar pero bueno si van a venir a verme me dice quiero llevar un recuerdo pues les mandé a hacer unos stickers y unos pósters para que se los lleven y ojalá y este muy económicos los pienso dar porque regularmente yo no cobro las fotografías tampoco pero los stickers y los pósters ahí si no ahí si le invertí entonces la fundación ya sabes hay que pagar hay que pagar para poder estar entonces aquí no nos cobran nada pero si nos aventamos por primera vez y ojalá pues ojalá llegue más gente y ojalá no sea la primera vez señores pues muchísimas gracias y muchísimo éxito para todos gracias a ustedes y un saludo para toda la afición de la tijera gracias un beso y un abrazo a todos